Pero esas raíces se ven a kilómetros, por Dios, ¿o es que acaso ya no se quiere? Claro que me quiero, pero no tengo plata. Claudio Matarazzo le devolverá su clase de extinción. ¿Tú me das a punta? Claudio se volverá su fiel estilista. ¿Ahora me puedes quitar las manchas de tinta que me han quedado en la frente? ¡Uy, no sale! Al trabajar con tu ex es una mala idea. ¿Jimmy? ¿Claro es de aquí? Y algo despierta a estas fieras. Te iba a decir que vayamos por esa malita tazadora. ¡Salud! Al fondo y sitio, nueva temporada. Hoy a las 8 y 40 de la noche en América.